¿Cómo está, Presidente? ¿Cómo está? Un fuerte abrazo. Muy fuerte. ¿Para la brama? Así es. Está... Sí, 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 fue ahí el motor de la campaña. ¿Presidente ya? Samin, que es un nombre que significa el que trae dicha y que trae propiedad. Así es. Yo te doy un abrazo fuerte. Estoy contigo. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, así que necesitamos que estés sano, ¿no? Que estés, que te recuperes. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. La estamos trayendo esas bendiciones para que todo salga bien. Sí, sí, está acá conmigo y quiero agradecer estar nuevamente aquí, esta tierra hermana, esta tierra bolivariana de Venezuela, país hermano. Y además de eso, mi interés de visitarlo al presidente Hugo Chávez, somos amigos. Y sabemos que está pasando por un momento delicado de salud, así que es la mayor razón que queríamos visitarlo, verlo como un amigo. Y si es posible, hablarle de una forma distendida sobre una agenda abierta entre todos pueblos hermanos, que tienen no solamente un mismo pasado, un mismo origen, sino un mismo futuro. Bueno, con el tema de la CAF, con el presidente de la CAF, básicamente tomar contacto, que es necesario, es un ente financiero multilateral importante. Y nosotros tenemos mucho interés en el desarrollo de programas sociales, es decir, darle distribución al crecimiento económico que hoy día tiene el Perú. Y para eso queremos la cooperación de los diferentes organismos multilaterales, como CAMP, BID, etc. Y para nosotros es importante hoy día tomar este contacto con el presidente. Por lo tanto, no se trata mucho justamente de eso del presidente, pero nosotros no deberíamos hacer. Pero, por lo tanto, los gobiernos...